Hola chicos, buenos días, ¿qué tal estáis? Buenos días Elliot, buenos días Martina, buenos días Hugo, buenos días Celia, buenos días Eduardo, buenos días Mauro, buenos días Manuel, buenos días Emma, buenos días Irene, buenos días Sofía López, buenos días Gabriel, buenos días Marta, buenos días Eidan, buenos días María, buenos días Otto, buenos días Sofía Torrente, buenos días Valentina, buenos días Gonzalo y buenos días Kevin. Hoy es viernes, día 24 de abril de 2020, viernes, y si hoy es viernes, mañana ¿qué día será? Sábado, muy bien, muy bien chicos, vamos a escuchar la canción de los buenos días para terminar de despertarnos hoy. Hola, hola, hola ¿cómo estás? Hola, hola, hola ¿cómo estás? Estoy bien, estoy estupendo, estoy maravilloso, estoy maravilloso. Hola, hola, hola ¿cómo estás? Hola, hola, hola ¿cómo estás? Hola, hola, hola ¿cómo estás? 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 ¿Cómo estás? Hola, 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 ¿cómo estás? Muy bien, campeones, sois súper listos. ¿Os acordaré de la canción de las vocales que cantábamos en el cole que tanto os gustaba? ¿Queréis que la cantemos? ¿Sí? Venga. Con la A, A, da, 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 tengo una muñeca hecha de cristal. Con la E, E, de, 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 tengo una muñeca hecha de papel. Con la I, I, di, 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 tengo una muñeca hecha de marfil. Con la O, O, do, 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 tengo una muñeca hecha de cartón. Con la U, U, do, 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 do volvamos al cole, me la tenéis que cantar, así que venga, cantad conmigo para aprender la fenomenal. Pra, pre, pri, la primavera, la primavera, pra, pre, pri, la primavera ya está aquí, pra, pre, pri, salen las flores, cantad los grillos, pra, pre, pri, hay mariposas en el jardín. Muy bien, qué chicos más listos, me tenéis impresionada. Bueno, ahora vamos a ver aquí con estas letritas que tengo, vamos a formar sílabas. Venga, me tenéis que ayudar a leerlas. Hemos dicho que esta es letrita, letrita, que ya la sabéis muy bien, ¿a que sí? Y si le ponemos esta letrita al ladito, así juntitas, ¿cómo sonará? a, 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 pa, muy bien, pa, impresionante. ¿Y esta cuál era? L, y si le ponemos esta al ladito, L, E, L, E, L, E. ¡Genial! Y si ahora le ponemos la I, pero la I no la voy a poner aquí, la voy a poner delante, entonces leemos por orden, venga. I, L, I, L, I, Réguete bien. Vamos a ver las fichas de hoy, que seguro que lo hacéis genial. Y a trabajar. Hola chicos, aquí estamos con las fichitas de hoy. Esta es de repaso de la letra del lechero L, vamos a ver cómo sonaba con cada vocal. Acordaros que terminamos esta semana de repaso, así que muy atentos que la semana que viene empezamos letrita nueva. Venga, empezamos. Muy bien, aquí las volvéis a leer vosotros solitos y las repasáis. Mirad, aquí hay un león, león, que empieza por le. Y ahora vamos a leerla hasta aquí abajo. La, lo, li, lu, le. ¡Fenomenal! La siguiente línea. Lo, lu, le, la, li. Muy bien. Muy bien. Y ahora palabritas. Ayudadme, ¿eh? No me dejáis leyendo sola. Que esto es para que leáis vosotros también. Venga, leer conmigo. Lo, lo, la, lo, la, lo, la. La, li, la, li. Li, la. Muy bien. Siguiente. A, la, ala. Siguiente. Li, li, o, fenomenal. Siguiente. Le, le. Y la última. Lu, lu, lulu. ¡Qué bien! ¿Cómo leéis de fenomenal? Pues ya sabéis, podéis leerlo todas las veces que queráis para repasar mucho, mucho. Siguiente ficha. Tenemos que colorear cada dibujo con el color de la vocal por la que empieza. Tenemos aquí todas las vocales. Vamos a decir cuáles son y las podéis repasar. Aquí en este huequito que veis es donde empieza la manita. ¿Vale? Empezamos y acordaros de hacerla siempre en la dirección correcta. A, E, I, O, U. Las palabras que empiecen por A se colorean verde. Las palabras que empiecen por E se colorean amarillo. Las que empiecen por I, de azul. Las que empiecen por O, de rojo. Y las que empiecen por U, de moradito. Vamos a ver qué dibujos hay. Esto es unas uvas, como las que llevaba el rey U. Uvas. Pues lo coreamos de morado. Este que está aquí en el recuadro es un iglú. Un iglú. Y las que empiecen por I se colorean de azul. Árbol. Árbol. Árbol se colorea de verde porque empieza por A. Ordenador. Ordenador. ¿Por cuál empieza? Por la O. Muy bien, pues lo coloreamos de color rojo. Este es el número uno. Lo coloreamos de morado porque empieza por la letra U. Siguiente. Iman. Iman. ¿Por qué letra empieza? Iman. Por la I. Muy bien, pues lo coloreamos de azul. Estrella. ¿Por qué letra empieza estrella? Muy bien, pues las que empiezan por E se colorean de amarillo. Esto es una escoba. También empieza por E. Lo coloreamos entonces de amarillo. Mirad, aquí al final tenemos un oso. O, oso. Y de las que empiezan por O va de rojo. Y por último un ancla. Empieza por la letra ancla. Por la A, pues se colorea de verde. Bueno, campeones, con esto terminamos el trabajo de esta semana. Habéis trabajado muy bien y estoy muy contenta. Ya sabéis que como estamos de repaso podéis meteros en mola la letra y hacer los juegos de la letrita que os esté costando un poquito más para repasar. Y ya la semana que viene empezamos letra nueva. Disfrutad del fin de semana. Que os quiero mucho y os echo mucho de menos. Adiós.